Hola, ¿qué tal amigos del Colectivo TV? Nos encontramos con Daniel Castañeda, él es edil de la Comuna 3 y nos brindará información acerca de las ayudas a las que pueden acceder las personas del municipio. Hola, ¿qué tal Laura y amigos del Colectivo TV? Yo soy Daniel Castañeda, presidente de los ediles de la Comuna 3 y pues bueno, la información que quizás se han dado es de aquellos formularios para personas independientes y demás que en este momento no pueden trabajar o ir al trabajo y no tienen presupuesto, si no trabajan no comen entonces se llevaron a cabo, pero ya ese plazo ya se venció, entonces la alcaldía optó por sacar un link y una página para que se inscriban virtualmente. Sabemos que mucha gente pues si no trabaja no come pues tampoco va a tener acceso a internet o para datos, entonces por eso muchos de los presidentes de junta y ediles están colaborando en la actualización para que ayudarle pues a estas personas que no tienen acceso tampoco a internet. Bueno Daniel, ¿cree usted que estas ayudas pueden abarcar toda la población? Bueno, la idea es que sí la abarque pues porque no solamente una determinada población va a ser beneficiada sino la idea es que se beneficie pues todos los que realmente necesitamos, eso no solamente es municipal sino a nivel global, entonces vemos que la alcaldía pues es nueva, la administración es nueva y vienen con un censo desactualizado, por eso se brindó pues estas ayudas para tratar de actualizarlo por medio de esta página y pues también en compañía pues de los ediles y algunos compañeros que están colaborando estamos haciendo pues por decirlo así un censo de las personas que realmente necesitan esto pues para mirar si más adelante le ayudamos al municipio pues a tener un dato más claro. Bueno Daniel, extiéndole una invitación a todos los habitantes de Girardot Bueno, mi invitación es que primero es que respeten la cuarentena pues porque esto es un tema delicado mucha gente está diciendo que por tener un clima cálido no nos da pero sí hay la posibilidad entonces es mejor evitar que lamentar, entonces la invitación mía es para que respeten esta cuarentena y recuerden amigos que los que ya están en programas municipales ya están dentro del sistema y van a obtener sus ayudas, el link es para aquellas personas que nunca han tenido ayudas municipales muchas gracias Muchas gracias amigos del colectivo TV y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para mayor información ¡Gracias!